Este es el Remix Inexpective ¿Qué hay, n***? Tú sabes que es amor ¿Me entiendes? ¿Qué tal? Yo estoy llorando Volviendo a la mañana Chapa City Tienes precios Chapa City Ahí está Ale, Ale ¿Ustedes dos tienen que jugar ahora? Sí, pero la gente de 26... ¿La gente de 26 no se va a poner celosa por esto? Dale, estamos en la batalla de Lord Cuartos de final Tenemos a dos chicos del Aquila Knight Kili contra Miguel Aca le vamos a ver jugado Ale va a focalizar todo Que salga todo bien Y bueno, se va a tener... Espira a mover la tijera A ver quién empieza ¡Eh! 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 Yo arranco ganar Participa en una batalla complicada Dale, Kili, romperle la orta ¡Qué bueno! Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Papá! ¡Bien! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós!